que alto está último episodio de el último episodio supuestamente aquí vale, estaba diciendo yo como que no escucho bien vale, ahora si bueno mira, he dejado una esto si mal no recuerdo cuando lo hice en su momento, antes de que me chapara por strike es simplemente subir una subir esta torre lo bueno es que da igual si te matan o no o sea, tú puedes a fin de cuentas la vas a completar pero sé que era larga me acuerdo que era larga y el jefe final no era muy difícil, creo creo pero ahora veremos yo voy a tirar para adelante no puedo, he dicho que es una noxia run o sea, entonces no puedo no puedo fallar enemigos, así que hostia, cuidado se van a implementar todas las todas las cosas ¿no? todos los bits yay entonces el agua no se veía venir voy a por abajo mira, a menos he conseguido vida hagamos algo vamos a ir saltando poco a poco soy yo pero como que ahora sí ahora escucho mucho mejor ahora escucho mucho mejor mira todo está fallando ya mi PC mi setup empieza a fallar todo, así que es normal de que tenga por cierto no voy a coger los libros porque luego pasa lo que pasa hay que subirlo arriba en serio y me han golpeado me está golpeando el cabrón ah, que se les puede matar yo pensaba que eran como los de lo diré como los de Castelvania tío oh a la primera chaval pues ha aparecido un poco como desnivelado eso, ¿no? creo que no había punto de control hasta el final si no recuerdo vaya me moriría aquí, ¿verdad? ¿en serio? ¿desde dónde aparezco? vale, desde aquí es muy fácil tiramos para adelante oh, vaya me han hecho daño me han hecho... uy, vaya no, 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 no hemos dicho que no hay folleteo hemos dicho que no hay folleteo así que no puede haber folleteo tira para arriba venga justito estoy ahí vaya, por Dios no sé para qué manaje los libros no los cojo ya dije libros no porque para qué coger los libros y que luego me me echen para abajo el canal ya ahora que está el pobre vaya ahí va vaya mira el novito el novito estaba por ahí estoy teniendo poco cuidado o sea, literalmente o sea, me da igual me da me da absolutamente igual tira para adelante a que me dispara aquí vale, por ahí es para ir a por el libro y yo voy a pasar del libro así que me guau me cegre que cara pone que hay aquí arriba no hay nada oh Dios los saltos del juego ya me acuerdo de esto ya me acuerdo de esto ya me acuerdo no sé si seguiremos con la saga Sukus con algún otro juego seguramente que sí ya veré porque no están mal los juegos vaya me folló bien o con salas parecidas porque lo que va siendo los creadores creo que tiene un universo bastante interesante ahora que lo pienso ahora que lo pienso mierda espera tenía las dos pistas puestas vais a estar escuchando y mi voz igual muy poquito ahora me vais a estar escuchando mejor ya veréis se me había olvidado que lo había puesto para un directo y estaban las dos pistas puestas así que ya lo siento mucho ahora me estoy escuchando bien no cojo el libro 6 minutos de escuchar mal suficiente ya está no me acordaba de esto no me acordaba de esto bueno me encanta que y la música es muy castelvania ¿no? es muy castelvania esto vaya por dios ¿te quieres morir? ¿te quieres morir? ya tengo el máximo dinero no se puede tener más así que total ¿para qué coger más monedas? vaya por dios jajai mierda fuera tiramos para adelante corre ah puedo matarle a este le mato porque sé que en algún momento me va a hacer pupa y si nunca dan nunca dan vida es cuando los necesita por cierto las figuras que soy yo estoy viendo a mi propio castillo creo que sí mejor por ahí que por abajo tío una vida ¿no? ¡ja! y tú quieres ir ninguna vida todo magia nada vida por arriba ¿no? he dicho por arriba ¡coño! vamos despacio que ahora me queda un golpe era por arriba no no se puede ir por abajo también sí se puede ir por abajo no vale ya sé por qué por arriba no quiero y está ahí el otro vale ya está ¡oh! ¡qué buena una vida! pues yo recordaba que todo era todo era todo era recto ¡buah! los fantasmicos estos mierda me adelanté a los acontecimientos toma cuidado ¡no! los goblin slayers o sea los goblin slayers no se muere nunca una vida tío no te cuesta nada no sé digo yo que no le cuesta nada darme una vida es que yo no puedo tener más monedas es que no mira vida vida que bueno ¡no! ¿me ha dado? ¿por qué me ha dado? hay que intentar no morir ¿eh? ¡hala! en toda la jeta ahora me dais vidas putos cerdos me dan vidas ahora es que es que no puede ser pues ahora bailo no 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 me ha golpeado la bola de fuego es igual me da si o si o sea ahora veis es cuando me tenía que haber dado la vida y no me ha dado la vida de gracia humana de pincho ¡no! ¡hombre! ¡no! ¡no! para que me dé ahora el pincho ya veréis ah bueno pues voy agachada voy a cuatro patas ahora eh pues me tengo que morir ¿no? porque no puedo hacer la parte de ahí ¡ah! y encima vuelven a aparecer los bichos genial apoteósico muy apoteósico me parece muy justo no voy a mentir ¿ahora no me ha dado? ¡qué raro! no va a haber corte salvo ese corte que he hecho ahí joder de verdad no me lo creo eso ha sido un poco cerdaco macho medio no me mates mira si ahora me queréis matar me matáis ah tomamos algo si ahora me queréis matar me matáis ¡guau! no había una ross boss si no recuerdo que había una una boss ross aquí que era matar a todas las jefas era matar a todas creo eh no lo entiendo no lo entiendo a veces me he dado otras veces no os habéis fijado como a veces paso por debajo y otras veces no no lo entiendo ¿sabéis que le faltaría a este juego? algo guapo en plan un modo berserker un modo en el que la pava se vuelve yo que sé le cambia el color el pelo albino o rosado extremo le salgan le salgan alas en plan que se vuelve como unos segundos de invulnabilidad vaya por Dios vaya por Dios ese me da ah claro igual es más es más grande ¿no? el pixel del ni me había fijado es mala suerte también 15 minutos llevo ya me cago en la hostia no llego me adelanto no llego se veía venir no tío desde aquí no eres un poco cerdo ¿no? desde el principio me dejas que guarrada es esa tío déjame un checkpoint en mitad del o sea por ejemplo si paso esto déjame aquí tío la siguiente ahora ¡tomo! tío es igual ah mira no puedo morir por saltos no puedo morir o sea por caídas no muero mejor mejor porque voy a pasar aquí un buen rato parece que no llega y literalmente no sé si voy a llegar a otro tío había peores cosas ¿verdad? que me acuerdo vaya vaya por dios amiga por favor deja de hacer el tonto por favor ¡ah! ¡qué bien! ¡me golpeo con el techo! ¡qué bien! no está pensado ni nada aposta ¡eh! ¡no! muerto como haya un bicho por ahí para tocar un poco los huevos ya veréis tú qué gracia otro más ¡ah! venga que esto se paso del libro hay guarrada es verdad ahora viene la borras la borra bueno no me acuerdo ni qué hacía cada bicho es muy normal ¿vale? o sea no no o sea no me juzguéis ¿vale? pues igual sí que va a haber va a haber cortes porque es que si los mato antes de que me maten a mí siguiente por favor vamos en orden de brujas nunca llego macho mira cómo se queda ahí qué cerda acá ¡buah! combate más lento no puede haber ¿no? es que combate más lento no puede haber ¿verdad? ahí va se me olvidó bueno es igual pues me he muerto una segunda vez por querer hacer el tanque y me he muerto una segunda vez por querer hacer el tanque ¡oh! vaya hombre haciendo el tanque a ver son más débiles son más débiles que lo que van siendo cuando eran su su fase normal sirena voladora con las tetas uy qué susto el gato el gato de repente ha venido y salido vea así así sí que lo hago con un poco con un poco de tanque venga a tomar viento chavala me quedan dos creo ¿no? hay cortes cada vez que no las venzo para no hacer largo el se hace se hace ese salto y luego esto y luego corre me lo hago ¿por qué? ¡toma por saco! mira le están explotando las tetas encima ahora no hay no hay suelo abajo eso no hay suelo que nosicy no hay suelo empezamos ya y Es que es Es la única manera de matarla Vaya Muy justo andaba ahí Vale, venga, va Mientras no se ponga en mi esquinita Buena táctica, eh La de... Joder, de verdad Se pone buen ¿Por qué me he mandado dos por la... Por un lado de... Joder, macho, de verdad ¿A qué hora se va a poner ahí? ¿Por qué sabe que aquí la he agarrado bien? ¿No te he oído? Lo sabía Lo ha hecho Lo hace a posta Y me matará Oye, tía Me cago en tus muertos, bendito ¿Te quieres tirar un poco para la derecha, eh? Mente para la izquierda ¿Eh? Porque es que me lo veo venir Toma por... ¡No! Vale Pues es que me moría por la caída Jefe, final Bueno, no sé lo que dice Pero vosotros lo... No lo vais a tener introducido No me apetece ni traducirlo Eh... Lo leéis Y traducís vosotros Yo estoy cansado Pues dejo un rato para leer Y le doy a la X No me acuerdo cómo se mataba a este Tampoco es que pueda O sea, estoy aquí jodido Me va a matar Ya le tengo Ya le tengo Ya le tengo Si uso esta habilidad Le mato Si uso esta habilidad Le mato Literalmente Le mato La habilidad Del Boomen Ah, si estuviera arriba Estaría hasta guay Fallando no hacemos nada Vaya Sí, sí Quédate ahí Por favor Quédate ahí ¡Muere! 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 Por fin ¡Oh, Dios! Que no haya mucho porno Ayúdame Elizabeth Yo te amo Era un viejo pornoso Que pues la historia es Que raptaba a mujer Joder macho Voy a tener que poner aquí unos slides No, lo siguiente, pero Dios Tienen gravedad las tetas Madre mía, chaval Son tetas Te las ponen en la cabeza Y te bultan Como un condón, macho Qué bien Tengo trabajo Censura Tengo trabajo Qué mona es esta, ¿no? Muy en plan pijilla La sirena Que volaba con las setas Esta no requiere, ¿no? Cuarenta minutos para hacer esta zona Libra Hertz Corazón de Libra Dienes Pasamos la zona Creo que daban un extra Creo No me acuerdo Mira, sí Daban un extra Daban cositas Voy a mirar qué es Daban cositas Oh no, no, no! Gracias por ver el video.